Al despertar, al despertar ¿Qué está pasando en la izquierda democrática? ¿Este partido en cuántas partes está dividido? Analia, buenos días Buenos días, bueno aquí existe una directiva del Consejo Nacional Electoral Que suscitó hace más o menos tres años En donde el presidente era Guillermo Herrera Fue removido y se saltaron y le pusieron al segundo vicepresidente En una pseudo convención que era una reunión de amigos Que sucedió hace más o menos un año Este segundo vicepresidente es Chávez Se pasaron mi autoridad como primera vicepresidenta Y yo por el bienestar del partido Porque las mujeres siempre tenemos que ceder Simplemente me callé durante más de un año En pleno marco de las elecciones Más o menos en primero de junio Soy reportada por el Consejo de Ética y Disciplina El cual me dice Analia, el señor está suspendido Porque presuntamente estaba afiliado al partido Sociedad Patriótica Y se desafilió cuatro días antes de que le encarguen Entonces aquí en la nómina Primero, el encargo en el estatuto no existe Aquí dice presidente encargado, Chávez Vázquez Primera vicepresidenta, Ledesma García, Analia Cecilia Segundo vicepresidente, Chávez Vázquez, otra vez Entonces esto es una incoherencia al Consejo Nacional Electoral La cual yo no he reclamado Pero después de que viene el Consejo de Ética Y me dice que este señor O sea, si firma las candidaturas Estas candidaturas podrían ser impugnadas Pues entonces yo reclamo la presidencia subrogante Que siempre me correspondía Y que me corresponde Y la cual estoy ejerciendo actualmente A pesar de que no me den las claves A pesar de que no se me haya respetado la autoridad Ahora en los próximos días se realizará Un Consejo Ejecutivo Nacional En los cuales seguramente se ratificará Mi presidencia hasta las próximas elecciones Porque esta directiva está hace casi tres años Entonces lo que conviene ahora mismo Es hacer elecciones en la izquierda democrática Porque todos los presidentes están prorrogados Entonces es imperativo saber que la izquierda democrática No está partida Que hay estos malos elementos Que son Chávez, Jaramillo, Moreira Que están queriendo podrir la manzana De la izquierda democrática Esto no lo vamos a permitir Bajo ningún concepto Las personas que amamos a Rodrigo Borja Que respetamos la justicia social Y yo sé que los buenos somos más Y la naranja no se va a podrir Puesto que la voy a rescatar De la mano de todos mis compañeros Porque todas las provincias Y todas las personas Se encuentran conmigo Salvo dos o tres Que esto no vale la pena remarcar Y seguramente el partido de la naranja Va a volver a surgir Ahora de momento estamos con las peleas De las candidaturas Se ha logrado inscribir ya Carchi ¿Por qué? Porque este presidente De forma selectiva Ha entregado las claves A cuatro o cinco provincias Afines El problema es que ninguna de ellas Hizo las primarias Salvo Carchi ¿Ya? Y las primarias Que se hicieron Bajo obeduría Del Consejo Nacional Electoral Fueron más o menos Diecisiete provincias Más dos circunscripciones Del exterior Y casi todo el partido Esto que acaba Cometer Chávez Es un delito penal ¿No? Anadía Esa Ese repunte Ese resucitar Que tuvieron en la elección Desde el 2021 Con Herbas Que quedó en cuarto puesto Con alto número De asambleístas Le han dilapidado Y es más Los que nombró usted Moreira Alejandro Jaramillo El señor Chávez Muy pegados A la tesis Del gobierno nacional Del señor Guillermo Lazo Ustedes se quedan Sin candidato presidencial Sin asambleístas nacionales Y en su mayoría No van a tener Candidatos Asambleístas provinciales Bueno Un resbalón No es caída Realmente es un mal momento Histórico Que vive La izquierda democrática Con la representación legal Que guarda Chávez En estos momentos Es lamentable Porque definitivamente De las representaciones En la asamblea Vamos a perder Seguimos peleando El tema de Pichincha Nosotros pretendemos Que las provincias Que hayan inscrito Candidaturas de forma física Sean reconocidas En el contencioso Y con la aceptación Que tenga la izquierda democrática Seguramente No va a ser el resultado Que tuvimos con Herbas Pero queremos tener Una representación Aunque sea mínima En la asamblea Luego de las circunstancias Calamitosas Que hemos vivido Ahora falta por verse Lo que Las acciones penales Que van a realizar Las distintas provincias Contra el señor Chávez Se le escuchó En días anteriores A Carlos Aguinaga Un experto abogado electoral Expresidente También del consejo Decir que esto Representa una multa De 90 mil 70 mil dólares Más allá De consecuencias penales De quedarse guardadas Unas claves Más allá del gusto O disgusto De todas las personas Y de todas las provincias Es un delito Muy, muy grave Que más allá De delito La historia No le va a perdonar A este sujeto Usted nombraba Al doctor Borja Rodrigo Borja Ceballos Fundador en los años 70 Del siglo pasado La izquierda democrática ¿Él sabe de esto? ¿Han conversado Con el doctor Borja? ¿Qué ha dicho? Bueno, el doctor Borja Es mi fiel Y querido amigo Lamentablemente Él ya está Como con 84 años De edad Y cuando yo voy A visitarle Usted sabrá Que le extendimos Un reconocimiento Del gran Collarro Miñahui En diciembre Bajo iniciativa De la comisión Que yo presidí En ese entonces Y lo que hago Cuando voy a verle Es contarle buenas cosas Contarle buenas noticias Él lamentablemente Ve también Lo que está pasando Con la izquierda democrática Simplemente estos días He preferido No comentarle Y ni hablar directamente Con él Él seguramente Ve en las noticias Y se lamenta Por lo que está sucediendo En el partido Que valga decir Y vuelvo a recalcar Que todas las provincias Nos encontramos unidas Salvo estos malos elementos Que ya lo dije Hace un momento Esto es lamentable Es imperdonable Que un dirigente Un representante legal Que es un común mortal Se haya quedado Con las claves Y no haya permitido La inscripción De los candidatos De izquierda democrática Más allá De que le gusten o no Las primarias Fueron completamente legales Con veduría Del CNE nacional Con veduría Del CNE provincial Todas las provincias Estaban presentes Y se eligieron Los candidatos En una jornada Más de siete horas De primarias Telemática Y claro Tuvimos unos incidentes Por estos mismos Con estas mismas personas Que dañaron un poquito La jornada Sin embargo Se realizó la jornada Y tuvimos los candidatos Lo que no permitieron Fueron las inscripciones Ana Lía En todo caso Usted le dice Buenas cosas Al expresidente Borja Y él habla seguramente De su enciclopedia De la política ¿Verdad? Pero La inscripción democrática Después que fue gobierno ¿Sí? Fue gobierno Del 88 Al 92 ¿Verdad? Con el doctor Borja Un poco como que Fue perdiendo El horizonte Fue perdiendo Hubo acuerdos Yo me acuerdo Hasta con los social cristianos Hubo acuerdos Un sinnúmero de cosas O sea Ya no digamos Que es la naranja Naranja Y tampoco es la justicia Social con libertad Que postulaba El doctor Rodrigo Borja Bueno Luego de que Se ratifique Con la voz De todos los presidentes Nacionales Mi presidencia Subrogante Que cabe decir Que es un periodo De transición Hasta que se realice La convención nacional Yo estaré Encargada De ratificar La justicia social Con libertad De ratificar Los preceptos De la izquierda Democrática No la derecha Democrática O la izquierda Sin democracia Es lo que está sucediendo En estos momentos Mire usted Un presidente Que se quede Con las claves Esto no es democrático Unos asambleístas Que estén con el gobierno De derecha Esto no es izquierda Entonces Sí Lucharé Incansablemente Como lo hago Aquí en el consejo Metropolitano Para que se respete Los preceptos De la izquierda Democrática Nosotros somos De centro Un centro Más a la izquierda Que lucha Por los que más Necesita No para servirse Del poder Y es por eso Yo estoy segura Que los vecinos Del sur de Quito Me dieron su confianza Para que nuevamente Les esté representando En esta curul Yo soy la voz De los que más necesitan Aquí en el municipio De Quito Y eso le consta A toda la población Porque mi despacho Siempre está abierto Y cuando estoy aquí En el despacho Yo no estoy pidiendo Cita Audiencia Venga Así como usted entró Estoy Bienvenido sea Y si no siempre Hay algún chico Que está atendiendo Porque yo estoy En el territorio Con los vecinos En el territorio En las parroquias rurales En el sur En el norte En el centro Porque soy una concejala De todo el distrito Metropolitano Y es importante Que esto se traslade A la asamblea Con los pocos legisladores Que espero tengamos Y es importante Que nuevamente Volvamos a ser gobierno Por eso A mí me decían Que yo soy fan De Herbas Porque en Herbas Yo veía La posibilidad De que volvamos A ser gobierno Lamentablemente Él tuvo muchas discrepancias Al seno Del partido Y a mí me decían Pero ustedes estuvieron A punto de apoyar Y apoyaron Al señor Otto Sonal Holzer Porque entonces ¿Cuál es la coherencia Entre la socialdemocracia Y el señor Otto Sonal El corte Sabemos que no tiene Nada de centro Ni de izquierda? Eso es lo que Yo también pensaba Y sobre este apoyo Que se pretendía tener Yo voté en contra Esto es una decisión Del consejo ejecutivo Y si el consejo ejecutivo Estaba pronominado Por Chávez Y Jaramillo Y estas personas Que obviamente Trabajaron En el gobierno De lazo Y siguen Yo me imagino Con estas situaciones Pues era seguro Que la tendencia De apoyo Iba a ser Para este lado Entonces Es lamentable Sin embargo Yo pienso Que no pasó A mayores Y ahora no tenemos Candidato a presidente Es triste Pero tenemos El corazón naranja Y esperamos Tener representación En la asamblea Que no se quede En la izquierda democrática Sin representación Sin embargo Yo estaré trabajando Durante este año Ocho meses Que me parece Que queda ya O menos de dos años Para tener Una candidata O un candidato A la presidencia De la república Que sea De color naranja Verdadero Muy bien Vamos terminando Este diálogo Con la presidenta Subrogante De la izquierda democrática La concejala Analia Cecilia De Desma En todo caso Aquí ya Taladémonos un poquito Al municipio Se ha hablado De hacer una auditoría Al metro Y una auditoría Internacional ¿Cómo ve usted La situación En su segundo periodo Como concejala? ¿Qué hay que corregir? ¿Qué hay que mejorar? Para devolver a Quito Ese protagonismo Para volver a Quito Ese rostro bonito Y la seguridad Analia Claro que sí Bueno Lamentablemente La semana pasada Cuando me tocó O tocó Esta votación De la comisión especial Que realmente Fue mal entendida Por la población Yo tuve una emergencia Médica familiar La cual tuve que salir Después de las calles De Pintag Entonces faltaban Unos dos o tres puntos Para llegar a ese punto Y lo que se vio En esta comisión Fue un ánimo E interés De protagonismo Más allá De querer Fiscalizar verdaderamente El metro Porque Bueno Yo pienso Que esta comisión Si es que hubiese sido Bien trabajada Con cinco miembros Pluripartidista Era buena la intención No Solamente que políticamente Hay que socializar las cosas Para que salgan mejor Porque ahora nosotros Los 21 concejales Vamos a estar pidiendo Oficios de fiscalización Y ahorraba los esfuerzos De la gerencia del metro En reportar todo A la comisión Me parecía una buena idea Solamente que la forma No fue socializada No fue correcto Y después salir a decir En los medios de comunicación Los concejales no quieren Fiscalizar Solo yo quiero fiscalizar Eso lamentablemente Deja mucho que decir De las personas Que lo hicieron Y quiere manchar Al consejo Y esto no es pertinente No Ahora Con la experiencia Hay que auditar Claro Con la experiencia Que yo tengo Yo he sido la más crítica Del metro Yo le dije a guarderas Que no se puede abrir el metro Se me apagó los micrófonos Se me hizo violencia política Porque no había sistemas De seguridad Porque no había sistema Integrado de recuado Sistema integrado De recaudo Que no había Absolutamente Sistemas de protección Antisuicidios Sistemas de comunicación En tierra O sea No es que si yo quiero Tomarme una foto Y quiero mandar A arriba Sino es que si es que Pasaba algo Efectivamente grave No había Cómo comunicarse Con el 911 Entonces Aparte de decirlo En micrófonos En consejo Hice sendos oficios De fiscalización Pero qué pasa Cuando los concejales Fiscalizan Llegamos hasta Quito Honesto Y hasta ahí muere Y como Quito Honesto Es delegado del alcalde Ahí queda Le ponemos por acá Debajo Y no pasa nada Es por ello Que yo En el periodo pasado Propuse Una ordenanza De fiscalización A los funcionarios De nivel jerárquico Superior Que quiere decir A los puestos Por el dedito Del señor alcalde Para que En una especie De censura Como se suele pasar O solía pasar Cuando había Asamblea nacional Se censuraba A los políticos Es decir A los ministros A los vocales A los consejeros Yo pretendo O pretendía Que exista Este mecanismo Aquí Está guardada Esta ordenanza En la comisión De planificación Esperemos Que si el ánimo Es sincero De fiscalizar Y transparente Del señor alcalde Más allá De las auditorías Que es pertinente Que se las pida Los funcionarios Deben responder En el consejo Metropolitano Y con votos De los señores concejales Se debe votar A los funcionarios Que no hacen Las cosas Como se deben En todo caso Hay expectativa En esta nueva administración Del municipio ¿Verdad? Los 21 concejales Y concejadas Con el alcalde Pavel Muñoz A la cabeza ¿Cómo ve usted Este mes Y poquito más De administración? Bueno yo pensaba Que la luna de miel Y el romance Iba a durar Un poco más De un mes Pero vimos ya En la sesión pasada Que se rompieron Los votos Vimos ya Que los que estaban Con él Ya votaron En contra Vimos que La revolución Ciudadana También votó En contra De los De Pedro Freyle Y otros Concejales Entonces yo Con la experiencia Que tengo Me mantengo Expectante Y tengo todo El ánimo Y el deseo De apoyarle A Pavel Como lo he dicho En los temas Que sean de ciudad En los temas Que sean pertinentes Siempre y cuando Exista este ánimo De transparencia Que no sea solamente Un discurso Porque Pavel Es muy hábil No es como Yunda o Guarderas Tiene ya Sus kilómetros De políticas Recorridos Y sabe cómo Manejar a los Concejales Esperemos que Esta luna de miel Duere un poco más Para que se puedan Aprobar las ordenanzas Que él desea Para que pueda Retirarnos de los Directorios Como a él le convenga Para que pueda Hacer Esta fiscalización Que él quiere Por ejemplo En los directorios Solamente él Con sus dos secretarios ¿Votó a favor En contra De sacarle A los concejales De los directorios? Yo voté a favor Porque a mí Sinceramente Aparte de De quitarme tiempo O sea Porque yo tengo Muchas cosas que hacer O sea Si es que El alcalde Quiere Él hacer Su Su fiscalización Con sus dos señores secretarios No me voy a poner Porque yo no tengo Ningún interés Yo cuando estaba En la empresa Potable Cuando estaba En la empresa De servicios Aeroportuarios Lo que he hecho Es aportar Ayudar Alertar Posibles eventos De corrupción Pero si es que Él no quiere Yo no tengo problema Porque yo no tengo Ningún interés Pero para terminar Ahora sí Un poco Segundo Le noto pesimista Analia Con el tema Con el tema del alcalde Más que pesimista Estoy un poco Reaz No Me gustaría estar más optimista La verdad Le digo Me gustaría estar más optimista Pero Conforme van pasando los días Veo que Que la tendencia Más es Así como Como Tiene previsto El movimiento Político Que ellos Encabezan No definitivamente O estás a favor O O no estás Entonces yo no tengo problema En no estar O estar Si es que el alcalde Lo requiere Si no lo requiere Tampoco Muchas gracias Muchas gracias A la concejada Analia Ledesma García Por habernos recibido Aquí en su despacho En el municipio de Quito Hablando Sobre La izquierda democrática El partido Que va a dirigir Temporalmente Hasta unas nuevas elecciones Que se quedó Sin asambleístas Y que está Este rato Un poco En entredicho Y hablando Un poquito De la experiencia De estos meses Y un poquito más De la nueva administración Del municipio de Quito Señoras y señores Hasta aquí Nuestra entrevista de hoy Seguiremos hablando De lo más importante Y de lo que nos interesa Hasta la próxima Al despertar Al despertar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!